Hola hermanos, muy buenas noches. Nos encontramos nuevamente con ustedes en el día de hoy 28 de febrero del 2010. Como muchos conocen, en la República de Chile se produjo en la madrugada de ayer, 27 de febrero, un sismo de una extraordinaria mega intensidad. Se plantea que este sismo es 512 veces más fuerte que el sismo ocurrido en Haití. Yo viví en Chile 5 años y tengo una enorme cantidad de amistades con los cuales me atan sentimientos bien sólidos. Y cuando me enteré ayer de este sismo, enseguida los llamé. Estuve llamándolos por espacios de dos horas hasta que pude comunicarme con ellos para saber el estado de salud de los mismos. megasismo. Gracias a Dios, gracias a Dios, se encuentran bien, pero este megasismo ha afectado una enorme cantidad de edificios y viviendas individuales en prácticamente la mitad de Chile hacia abajo. Este sismo se ha sentido en Mendoza, que es en Argentina, inclusive en el Brasil, además del tsunami que produjo, que prácticamente ha sepultado varias islas del mismo Chile y ha llegado hacia las costas de Rusia, México, California, Japón y Hawái. Como le decía, yo estuve viviendo en Chile. Este es un país extraordinario. Las personas son muy trabajadoras, muy emprendedoras. Ha sido una terrible pena que esto haya sucedido en un país 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 en que el desarrollo inmobiliario posiblemente sea el más grande de Latinoamérica. Si usted se para en un edificio de 20 plantas, se para en el último piso y mira a su alrededor, podrá ver que hay más de 400, quizás 500 grúas levantadas en toda el área que permita ver el alcance de sus ojos. Inclusive, este desarrollo inmobiliario puede que haya sido, en alguna medida, afectado, ya que Chile, Santiago, por ejemplo, se ha convertido en una ciudad alta. Es lamentable, es lamentable que esto les haya ocurrido a este pueblo laborioso y es triste, además, por aquellas personas que hoy suman, en este momento que estoy conversando con ustedes, son más de 700 las personas que han sido reportadas como fallecidas. Todavía no se ha dado el número de muertos, gracias a la técnica de construcción que existe en Chile, donde las paredes, las losas y las columnas de todos los edificios están amasijadas, con el objetivo de que cuando exista un movimiento de la edificación, esta, al moverse, no se desprenda, es decir, queda atada, su estructura queda atada y el movimiento se recupera, pero no permite que se destruya como sucedió en Haití, en Puerto Príncipe, que siendo una ciudad baja, se produjeron más de 300 mil muertos. Este desarrollo inmobiliario matizado por estas técnicas de construcción ha permitido que en Chile no se lamenten mucha más cantidad de muertos. Si tomamos en cuenta que en la capital de Chile hay más de 7 millones de habitantes y, que Dios nos disculpe, si hubiera afectado la cantidad de población proporcional con respecto a Haití, más de 2 millones y medio de habitantes hubieran resultado afectados físicamente. Gracias a Dios, el desarrollo tecnológico en Chile ha permitido que esto no suceda. Yo estoy muy entristecido por este acontecimiento natural que, como ustedes han visto, no hace una diferenciación entre ricos y pobres. La mayoría de los edificios han sido afectados. Yo me acuerdo que cuando estuve administrando edificios en Chile, muchas tuberías, en Chile se dice cañerías, muchas tuberías eran afectadas por los contantes temblores que existían en la tierra chilena. Dentro de poco la presidenta Michelle Bachelet tiene que hacer entrega del gobierno al señor Piñera, recientemente elegido. Es lamentable que estas circunstancias sean las que le den término a este periodo de gobierno de la señora Bachelet, que ha sido una presidenta extraordinaria, y que el señor Piñera tenga que recibir un país con una ingeniería devastada, con una arquitectura muy dañada. Les cuento, y no les voy a decir mentiras, que en el día 27, en horas de la madrugada, antes de que me llamaran, yo estaba soñando que andaba con la presidenta Bachelet caminando por las poblaciones. Las poblaciones en Chile son los barrios pobres, y entonces era como por laberinto, estábamos caminando por laberinto, íbamos con un guardaespaldas de ella y de pronto Bachelet se nos pierde, porque aquellos eran pasillos pequeños y cuando uno llegaba, doblaba, se cerraba una pared, salíamos, volvíamos por otra, otra pared más. Y así, bueno, un momento se nos pierde Bachelet, nosotros nos preguntamos, ¿y dónde se nos ha metido Bachelet? Vamos a apurarlo, vamos a encontrarla, no vaya a ser que le pase algo. Finalmente la encontramos. Seguimos caminando, estábamos conversando, sinceramente no recuerdo el tema, y de pronto suena mi teléfono, y era una amistad mía de aquí, de Miami, que me estaba llamando porque en Chile había sucedido un terrible terremoto. ha sido una coincidencia que en ese momento estaba yo soñando con Chile, estaba soñando con la presidenta, y que haya ocurrido esto. Yo sé que el pueblo chileno se va a recuperar rápido, el pueblo chileno es un pueblo emprendedor, muy trabajador, es un pueblo que se va a sacar de encima este terrible daño que ha recibido, que es grande, es un daño, un daño súper grandísimo. Yo estuve viendo la foto y ha sido horrible, ha sido terrible el daño causado. Prácticamente hay que desarrollar un trabajo constructivo grandísimo. Gracias a Dios, Chile tiene una reserva financiera internacional grande, con lo cual puede paliar estos daños. Muchos de estos edificios están asegurados contra terremotos, y espero que salgan adelante. Yo sé que van a salir adelante, lamentablemente se han perdido vidas humanas. Me conduelo desde la familia de estas personas, y bueno, le mandamos un mensaje de condolencia, y los invitamos a que vuelvan a crecerse hermanos. Hay que seguir adelante. Muchas gracias.